Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. A lo largo de los años han existido incontables franquicias del género de los zombies que cada vez más han reinventado el formato de los clásicos muertos vivientes buscando carne fresca para llenar nuestras pantallas de horror y sus sobrevivientes desprevenidos que se separan de su grupo. Y muchas de estas nuevas entregas, ya sean en películas o en videojuegos, suelen contar con una fuerza antagónica que nos deja aterrados y aplaudiendo de lo genial que fue tenerlos persiguiéndonos como un stalker medio muerto. Pero probablemente el acoso de ninguno de estos, se acerca al que más se acerca a tus narices cuando viajas por las calles de Ragun City. ¿Mr. X? Nemesis, el adicto a las estrellas stars. Néstor Meneses Cisneros, también conocido por su nombre artístico como Ne-Me-Cis para los panas. Es un actor rapero fisioculturista nacido en Puerto Rico que trabajó sus primeros años como guardia de seguridad en los sets de captura de movimiento donde otros actores desempeñaban su labor, dándole vida a icónicos personajes de otras franquicias de videojuegos de la época. Como Serpentino Sólido, conocido por su papel en la saga Metal Gear, y Carlos Alcántara empezando a quedarse pelado en su misterioso papel colaborativo como Pepsiman. Pero antes del éxito y los gritos de fanatismo mezclados con horror en las convenciones de vivos y muertos vivientes, Nemesis tuvo que superar una historia de terror mucho más grande y más real de lo que nadie podría imaginarse. Habiendo nacido en la tierra de los puertos sabrosos, un imposible 29 de febrero de 1967, Nemesis compartía la misma alegría y buena disposición que sus compatriotas desde que tuvo uso de razón, siendo siempre la alegría de su madre, Doña Margarita Cisneros de la Rosa, una ama de casa que en su juventud resultó embarazada luego de un fin de semana lleno de tanta lujuria y locura, alcohol y placer desmedido, que nunca supo cual de los 32 hombres con los que se pasó de Tyran esa noche, era el verdadero padre de su hijo. Pero grandes fuentes creen que Nemesis es probablemente hijo de todos los hombres con los que estuvo Doña Margarita, en una imposible mezcla genética que dio como resultado un ser especial. El pequeño Nemesis siempre preguntó a su madre a qué se debía, casi con tanta frecuencia como le preguntaba quién era su padre real. Y para ambas dudas, Doña Margarita siempre supo responder con una gran verdad. Usted es único, mi hijo. Usted es un milagro de Dios. Es como mi propio Jesús y por el uso especial. Usted ha venido al mundo para volverse la estrella más grande, The Maximum Stars. Por eso mismo, desde su infancia, siempre que algo le iba mal a Nemesis y necesitaba un recordatorio, que las cosas sucedían para algo mejor en su vida, siempre se repetía aquellas palabras de forma abreviada, solamente diciendo, Stars. Nemesis asistió a la escuela primera Nuestra Señora de los Mapaches desde los 7 años. Estando en la escuela, se hizo cercano a otro ente deforme con el que se desarrolló una bella amistad durante sus años formativos. Este esperpento de la naturaleza resultó ser Lorenzo Linares Fluker, quien adoptaría el apodo de Liker, y quien debutaría primero en el mundo de la actuación de los muertos vivientes como el despellejado e icónico enemigo de la franquicia Resident Evil 2. Nemesis y Liker siempre soñaron con ser famosos y reconocidos por sus talentos, los cuales no sabían ni tenían. Solo sabían que ambos fueron productos de relaciones coitales desmedidas y sin protección de enfermedades venéreas a quienes les habían dicho ser especiales para el mundo. Y fue en las horas después de la escuela que ambos se juntaban para probar sus habilidades, terminando por descubrir que tenían una increíble capacidad para la composición de la música urbana y sus respectivas líricas en el caso de Nemesis. Cantando sobre la aceptación de uno mismo, el deseo de superación, los sueños con las estrellas y por su parte Liker, descubrió su talento como artista físico bailando en un hipnotizante con toneo las letras de su colega. Trabajando por lo bajo y fuera del ojo público en su primera colaboración, un mixtape, acompañado de videodanzas llamadas simplemente Nemesis Liker o literalmente traducido como lamenemigos, en el cual se encontraban grandes éxitos de culto como la explosiva stars stars stars, hermosas románticas como serías mi valentine y políticamente controversiales como mi bazooka la policía. Siendo quizás no un éxito instantáneo, pero garantizándoles los ojos y los escuchas necesarios para que ambos sean invitados a partir del casting para ser parte de un proyecto musical secreto en 1977, donde Liker fue el único en ser aceptado, formando agrupación junto a Tony Reid, Miggy y Chayanne, siendo el misterioso quinto integrante del grupo puertorriqueño Los Chicos, el cual era siempre mantenido fuera del ojo público por su aspecto sin piel, pese al nuevo nivel de reconocimiento de su amigo de la infancia, Nemesis siempre mantuvo contacto con Liker y hasta incluso era invitado a los backstage de sus conciertos, Chayanne recuerda con cariño aquellas épocas. Claro que sí, Nemesis era un tipazo te digo, no importaba donde nos presentaron, siempre venía a alentar a Liki y después de cada concierto siempre nos cubría la espalda, era como nuestro guardia personal, siempre le preguntaba, nenito papá, ¿cómo le haces para que la fanaticada nunca le golpee la cara y le quite la sonrisa pana? y ¿sabe lo que me decía este condenado? Me decía, es que elme, hay que ser como un torero viste, siempre hay que poner el alma en el ruido, y me gustó mucho eso que dijo, y le prometí que si algún día era grande, le iba a dedicar esa canción al pana, todo un estar, como él decía. Habiendo desempeñado luego labores como el guardaespalda personal de Los Chicos, hasta su separación en 1984, Nemesis siempre mantuvo la sonrisa ante todas las situaciones, pero probablemente el momento donde más le dolió tener el rostro que tenía y no le permitía mostrarse apenado, fue el día en que su madre, doña Margarita, falleció, luego de años luchando con distintas enfermedades de transmisión sexual, que aparentemente siempre iba acumulando incluso hasta en sus últimos días de vida. Aquel día en el velorio, pese a haber tenido más de 235 amantes durante toda su vida, ninguno se presentó al funeral para darle el último adiós, solo su hijo querido. Se dice que las últimas palabras que doña Margarita le dijo a su hijo, fue simplemente el resumido mensaje que ambos entendían por completo, diciéndole al oído, a lo que sea que Nemesis tenga por oído en la cabeza, el dulce susurro de STARS, antes de caer en el sueño eterno del cual no reviviría, como en las historias de muertos vivientes que Nemesis siempre adoró como cuentos de cuna. Aquella noche, la única estrella que Nemesis siempre vio brillar en su vida, se extinguía para siempre, terminando por recluirse del mundo y de sus pocos amigos. Nemesis perdió el contacto con Likeri Chayang, centrándose en su trabajo como guardia de seguridad, en bares de mala muerte, donde siempre esperaba que alguien alcoholizado hiciera algún desastre para justificadamente liberar su ira reprimida, moliéndolo a golpes en el callejón trasero del establecimiento. Nemesis empezó a mantener la mirada siempre puesta al suelo, donde no podría mirar ninguna de las estrellas en el firmamento, brillando fuertemente como si se burlaran de su falta de luz en el mundo. Mucho tiempo después, más específicamente en el año 1997, Nemesis tuvo un encuentro con el destino, siendo visitado en aquel bar de mala muerte por una personalidad emergente en el mundo de la actuación en videojuegos, quien era nada más y nada menos que su viejo amigo de la infancia, Lorenzo Linares Fluker. Invitándole un trago, le contó sobre sus vivencias en Los Chicos una vez que se separaron, saltando de proyecto en proyecto como bailarín estelar para famosos internacionales como Madonna. En una de tantas giras por Japón, un productor de una compañía de videojuegos lo vio moverse con soltura en el escenario e inmediatamente se puso en contacto con él para ser parte de un proceso experimental en los videojuegos llamado captura de movimiento, para darle vida a un ente monstruoso en su emergente franquicia de videojuegos de terror llamada Resident Evil, que no solo era Resident Evil y punto, era su secuela, lo cual significaba que la primera debió tener el éxito suficiente para cautivar inversionistas y a talentos como Liker, invitando a Nemesis al set, en alguna ocasión donde por su gran tamaño, fue ofrecido un puesto como guardia de seguridad en el set, un lugar más amigable que un bar y con horarios más tranquilos para un alma perdida como él, quien aceptó sin pensarlo dos veces. Viajando hasta Japón por barco, Nemesis llegó a la tierra del sol naciente, donde no perdió la oportunidad para tomarse increíbles fotos con los lugares más turísticos del lugar. Empezando su nuevo trabajo en Capcom, Nemesis se sintió nuevamente en paz con el mundo cuando se dio cuenta que la cultura japonesa estaba más que acostumbrada a personajes con apariencia fuerte y única como él, sintiéndose en casa y deslumbrando a las féminas del país con su sonrisa perenne. Se cuenta que, en algún momento de 1998, luego de finalizar la producción de Resident Evil 2, los productores, estaban empezando a trabajar en el cierre de su trilogía con Resident Evil 3, pero ya habían experimentado con criaturas menores y monstruos irracionales en su trama, sintiendo que necesitaban un reto mayor para los jugadores potenciales. Y fue mientras debatían que era lo que faltaba, miraron fijamente al guardia de seguridad que los había acompañado desde el año pasado, y él, siendo un personaje monstruoso, pero bastante racional, fue preguntado sobre su opinión simplemente respondiendo su frase motivacional de toda la vida, STARS, cayendo a pelo, ya que la palabra encajaba con la trama del videojuego con el equipo STARS, pareciendo un cruce del destino, el que les puso a Nemesis en los sets de su productora, consiguiendo finalmente el chance que necesitaba para demostrar sus habilidades actorales, deslumbrando a los encargados asegurándose un lugar en el videojuego final, tanto así que la secuela automáticamente pasó a llamarse Resident Evil 3, Nemesis, siendo una locura para todos, especialmente para el mismísimo Nemesis, quien finalmente sentía que brillaba como su madre siempre le dijo que lo haría. Y desde ahí, no hubo una pausa en la trayectoria de nuestro monstruoso héroe, las victorias profesionales no fueron las únicas que disfrutó Nemesis, se cuenta varios rumores que durante la grabación y captura de movimiento de Resident Evil 3, Nemesis mantuvo un intenso amorío con su coprotagonista Jill Valentine, a quien se dice que cautivó con dulzura de niño haciéndole escuchar una de sus canciones de rap romántico de aquellos viejos tiempos llamada ¿Serás mi Valentine? quien tras encontrarse escondidas en sus trailers en el set, tenían desenfrenados encuentros. Luego del éxito de Resident Evil 3, Nemesis decidió retirarse de la actuación profesional en los videojuegos y simplemente decidió vivir sus días en paz en su natal Puerto Rico. Muchos atribuyen que el gran declive que sufrió la franquicia de Resident Evil, pasando su quinta entrega, se debe a la falta de Nemesis en su trama o ya sea como un cameo. Motivo por el cual, Capcom no esperó en buscar la excusa de hacerle remakes a sus primeros títulos de videojuegos para llegar nuevamente a Resident Evil 3, para tener un motivo de llamar a Nemesis como titular en un nuevo videojuego. Incluso se cuenta que la búsqueda de una actriz grandota y físicamente dominatrix como Lady Dimitrescu, se deben a un intento de causar el mismo impacto en su audiencia como lo tuvo Nemesis, pero intentando llegar a un público distinto. Todos estos puntos, derrotas personales, altibajos en general y eventuales victorias profesionales, solo van a demostrar que no importa de dónde sea la procedencia de un monstruo en el zombiverso, todos podemos tener el mismo chance de hacer una diferencia y brillar fuerte como aquellas stars en el firmamento. Gracias por haber visto esta emisión de La Vida Secreta de los Zombies. Y eso es todo por el video de hoy. Si les ha gustado esta sección y quieren más de este tipo de videos, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios, porque la verdad es algo recontra experimental y pues si quieren que haya más, solamente tienen que darle muchos likes a este video y comentar aquí abajito. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días. ¡Ahí se ven, zombies! ¡Gracias!